Hola, mi nombre es Patricia Astroza Morgan, soy la coordinadora del Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad de La Serena y quiero dejarte una invitación muy especial a que conversemos este martes 29 de septiembre a las 6 de la tarde vía streaming por YouTube en el canal oficial de la Universidad de La Serena acerca de cómo financiar tus estudios de educación superior. Todo lo que quieres saber sobre cómo postular a la gratuidad y a las becas y a los créditos podrás resolverlo ese día. ¡Te esperamos!